Hoy, más que nunca, desde Colacao queremos daros las gracias. Gracias a todos los que os habéis sacrificado para cuidarnos, alimentarnos, protegernos e informarnos para que millones de personas pudiéramos estar en casa con la tranquilidad que no nos iba a faltar de nada. Desde Colacao queremos daros las gracias por tanto, con esta edición solidaria cuyos beneficios se destinarán íntegramente al Banco de Alimentos. Solo os podemos decir gracias.